Sí, es muy importante porque de 2.700 proyectos que había en la instancia regional, solamente seleccionaron 200 que fueron a participar a Córdoba y para la nacional seleccionaron 26 proyectos, entre todas las modalidades. Así que, bueno, ya haber quedado en los 200 proyectos ya es re importante para nosotros y, bueno, una satisfacción enorme. Bueno, nuestro proyecto se llama Blende Vida, una unión que nos hace bien. Nosotros comenzamos a investigarlo con primero, segundo y tercer grado. Comenzamos a investigar sobre las plantas, las diferencias que había. Después miramos hologramas con los niños. Luego fuimos al vivero de Valeria y Martín, Cerquetela. Ellos nos mostraron las distintas plantas y a los niños les interesó más las plantas aromáticas. Y cuando llegamos acá al colegio se hicieron la pregunta en qué influyen las plantas aromáticas en la vida de las personas. Bueno, sacaron diferentes hipótesis de eso y fueron a sus casas y realizaron encuestas a las familias. Entonces, recopilamos esos datos. Tercer grado lo hizo a través de Excel, en gráfico de barras. Y primero y segundo grado pintaron distintos cuadritos en unas tablas que lo hicimos a mano, con la seño de segundo. Luego de eso, fuimos, como la mayoría de las personas lo utilizaban en infusiones, a estas plantas, al tiro, a la manzanilla. Fuimos a la fábrica de té de Miriam Cerquetela, que ella nos dio un montón de explicación, de información. Vino después ella acá, les preparó té a los chicos, les siguió explicando sobre misiones donde se hace la cosecha de té, que no en cualquier tierra viene el té. Bueno, diferentes información que les dio, que no sabíamos, que, por ejemplo, el tilo, la manzanilla, el poleo, son tizanas, no son té, porque el té propiamente viene de la planta de té. Entonces, lo que ella hace son blends. Ella compra té de distintos colores y los mezcla con otras cosas. Y, bueno, a ellos les preparó uno de sus tés favoritos, que es la razón y el corazón, que tenía pétalos de rosa, chocolate y té negro. Luego, con eso, los niños, ella nos dejó su preparación y con los niños armamos los saquitos de té acá en la escuela y fuimos con los abuelos del Hogar de Día compartirlos. Y los chicos de la cooperativa de trabajo nos dieron alfajores de maicena, que prepararon ellos, gracias a la municipalidad también. También llevamos los alfajores de maicena y los tés que habíamos hecho acá en el colegio a compartir con los abuelos del Hogar de Día. Y, bueno, eso fue en sí todo el proyecto de Blende Vida. Entre todos esos 200 proyectos, 26 quedaron para la instancia nacional. De Monte Maíz quedó un proyecto hermoso que se llama Una app para Agustín de un niño sordomudo, que sus compañeros no entendían lo que él quería pedir cada vez que necesitaba una goma o un lápiz o cuando iba al kiosco. Y los niños inventaron una aplicación para que él pueda seleccionar qué es lo que necesita cada vez que va al kiosco o que está adentro del aula. Así que, muy valioso ese proyecto. ¿Qué les aporta a ustedes como docentes, pero también a los chicos, esta instancia, poder participar de este tipo de experiencias? Los niños estaban felices. Ya el haber quedado seleccionado dentro de los 200 mejores proyectos de 2.700, es un montón. Nos gustó muchísimo presentar nuestro trabajo allá en Córdoba, contar lo que hicimos, porque es muy valioso. Y, bueno, aparte las evaluadoras no tenían más palabras que agradecimiento y cosas hermosas que me dejaron para que le diga a mis compañeras, para que le diga a la institución, a las personas que colaboraron también en este proyecto y a los niños que participaron. Gracias.